que si te amo me preguntas cuando estoy viendo tus ojos me desconciertas con tus preguntas es muy cierto porque yo aprendí a amarte desde las sombras y a besarte con mi silencio que si te amo me preguntas cuando te tomo entre mis brazos me haces caer en un abismo de desconfianza porque a veces tal vez solo tú eres quien duda por esa mirada que se pierde en la distancia que si te amo me preguntas que no sientes como palpita mi pecho esos latidos que me arrancas al sentir que estás conmigo y yo sentirme dueño de tus huesos que me hacen estremecer que me han hecho pecar cuando gozo de ellos que si te amo yo te amo más que aquel niño a su juguete sin exigirte nada cambio solo amor como es posible que no sientas las lágrimas que he derramado al sentir que soy tan tuyo al tocar el mismo fuego cuando estalla mi corazón que si te amo y todavía lo preguntas si yo escucho a través de tus oídos si yo soy fiel como aquel perro a su amo tú eres el aire si me pides que respire si yo soy agua cuando me dices que sientes sed si soy la mano que puedes tomar para no caer que si te amo me preguntas si he llegado a pensar en transformar hasta mi forma de vivir si con eso supiera que a mi lado podría siempre existir no me preguntes entonces mi vida si te amo porque no sabré qué responder porque cada vez que estoy entre tu cuerpo cada vez que siento tu respiración cada vez que mi amor tengo que reprimir al sentir que alguien está cerca de ti es un segundo de mi vida que estás tomando ya que solo vive desde que te conocí desde que tu piel provee y tu cuerpo palpitarse en ti por las miles de caricias que brotan de ti por los celos que despiertas en mí cuando te vas porque siento que te quiero cada día que no te tengo porque haces que dude del amor que nos tenemos al preguntarme si te amo que si te amo preguntas y yo solo puedo responder con todo mi amor para ti